Celebra tu graduación en casa Hola a todos, ¿cómo están? Si no me conocen, mi nombre es Pamela y el día de hoy te traigo dos ideas súper rápidas, fáciles, sencillas y bonitas para que puedas decorar y celebrar tu decoración en casita La primera idea es una decoración clásica en negro y dorado y la otra decoración lo adapto un poco para que sea una decoración de graduación para niños y no de colores, para inicial, para kinder, así que espero que te gusten mucho estas decoraciones pero antes de continuar con el video te informo que te estoy dejando aquí en la cajita un link de descarga para que puedas imprimir cositas y elementos que te van a servir para que puedas celebrar y decorar tu fiesta Así que vamos con el video Elegí la palabra graduado para la pared Hice las letras con molde También hice estrellitas que lo acompañaran Y este birrete también estará en la pared Lo hice en dos piezas, pues me sobraba una parte de otra manualidad El objetivo es darle la forma de birrete Y para darle el toque le coloqué en medio una cintita Para añadir diversión a la decoración hice manualmente mensajitos Y si sigues por aquí no olvides de suscribirte Sigamos con el video Y a adornar La palabra graduado lo pegué sobre una cartulina negra Pegué el birrete y las estrellitas También puedes complementar esta decoración con un par de globos Agregue dos diplomas con la mitad de una cartulina blanca y un listón Asegura bien con cinta Hacer este birrete es súper fácil Tienes que cortar una cartulina y medirlo con la cabeza del festejado Ahora uniremos esto con este cuadrado Cortas un pedazo de cinta y por dentro lo aseguras muy bien Para darle el toque pegué con silicona un pedazo de cinta Y decora tu mesa con bebidas y bocaditos Esta idea es súper sencillita de realizar Ahora vamos con la decoración infantil Puedes adornar tus bocaditos con diplomas Para la idea infantil añadiré globos de colores Hice la palabra inicial en papel de colores Coloqué las estrellitas y manzanitas También agregué unos pompones que tenía en casa Hacer estas ideas son súper económicas y bonitas Nos vemos la siguiente semana